Bueno, enganchamos porque me parece que esta charla que estamos teniendo, este análisis del acto de ayer, engancha precisamente con el último entrevistado de la jornada de hoy, el senador nacional y presidente del Partido Justicialista, Carlos Linares, que ya ha estado con nosotros en el resto de billutería y que le agradecemos nuevamente su participación con nosotros. Carlos, muy pero muy buenos días, bienvenido nuevamente a este programa. Buen día, buen día para vos, para todos y todas. Carlos, bueno, vamos a arrancar un poco en esto de cómo vivís desde adentro del Senado todo lo que está pasando en el frente de todos y después nos vamos a trasladar un poco más a lo provincial, si te parece, has tenido intervenciones en declaraciones realmente firmes, marcando buenas posturas y representando bien a la provincia del Chubut. ¿Cómo crees, cómo ves este tema de, no solamente la ruptura, sino la exposición mediática que está haciendo el frente de todos y que, a mi entender, facilita o beneficia a la oposición? Sí, mirá, yo pienso que claramente, bueno, ayer me parece que en el discurso que hizo Cristina, en la Universidad del Chaco, fue clara, no es que no hay ningún tipo de rupturas, sino que claramente en ciertos puntos, sobre todo en el punto tal vez económico, haya diversidad de opiniones, que claramente no todos opinan del mismo modo, pero yo estoy convencido que eso se tiene que hacer bajo el lema del diálogo, de participación, de escucharnos más, de entender que este gobierno tiene una obligación hacia la gente y sobre todo a la gente que realmente hoy lo está pasando mal, y que tenemos que ir con un mensaje claro, trabajar todos juntos para que eso no suceda más y que la gente realmente tenga la posibilidad de, porque nos votaron para otra cosa, para darle prioridad a sus cosas, y me parece que, como dijo Cristina, al día de la fecha hoy no están esas cosas en marcha como nos habríamos gustado que así sea, pero bueno, esto tiene que ser diálogo, hoy gracias a Dios el Senado nosotros no tenemos ningún problema de ruptura ni de fractura, al contrario, estamos trabajando todos muy bien con las comisiones, los despachos, así que esperemos que podamos seguir así y a su vez trabajar todos juntos para la unidad del justicialismo. Linares, ¿usted cree que el Ministro Guzmán está haciendo un buen trabajo o cree que también hay que dar un paso al costado? No, no, por mí está haciendo un buen trabajo, no, 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 yo pienso que el problema, yo lo analizo, lo que pasa es que hoy analizar lo que pasó a la gente cuando vos la estás pasando mal es medio difícil, porque si vos le explicás que venimos de cuatro años de Mauricio Macri, que dejó un país totalmente destruido, con casi 55, 60% de inflación, desocupación, pobreza, a eso le sumás una pandemia, a eso le sumás una guerra, claramente tenés lo justificativo de por qué estamos como estamos, pero con eso no basta, nosotros no podemos dar excusas y no dar solución, nuestra historia es dar soluciones, mirar lo que estamos haciendo, me parece que el Ministro trabaja en ese sentido, me parece que el acuerdo con el fondo le da hoy al país una posibilidad de arranque, hoy todos los índices económicos del país indican que vamos en ese sentido y que tenemos que profundizar el trabajo para que el control de la inflación, el control de la pobreza, realmente trabajar seriamente y con todos los sectores, para esas personas, para ese grupo importante de compañeros y compañeras que no la están pasando bien. Senador, ¿cómo ve la gestión del gobernador Arcioni? ¿Cree que levantó un poquito? No, bueno, yo no tengo una visión totalmente distinta de la política, no se trata si vos levantás un poquito o no a nivel económico, vos podés acomodar un poco la economía, porque aparentemente ser gobernador es pagar los cinco primeros días del mes el sueldo y me parece a mí que ser gobernador es otra cosa, esta provincia que tiene inumerados recursos al próximo gobernador le va a dejar algo parecido como nos dejó Macri a nosotros, más de mil millones de dólares de deuda, todavía padecemos el tema educativo, algo para mí gravísimo, es irrecuperable lo que pasó en la provincia de Chibut a nivel educativo, a nivel Estado, tampoco no es un Estado funcionando, lo vemos en la seguridad, lo vemos en la salud, yo tengo muchas diferencias con la forma que se manejó este gobierno. Y sin embargo Ricardo Sastre y Juan Pablo Luque están un poco apoyando al gobernador, incluso antes era un tema de gobernabilidad y ahora ya se está hablando del frente de todos finalmente constituido entre el PJ en un punto y el oficialismo provincial. Sí, yo vuelvo a insistir, cada uno puede tener su opinión y tiene que ser totalmente respetado, yo vuelvo a insistir, a mí vos me haces una pregunta de cómo veo la provincia y yo no la veo bien, y te diría, no es que yo no la veo bien, me parece que la gran mayoría de la gente que vive en la provincia de Chibut no la vemos bien, y claramente el gobierno del actual gobernador deja mucho que desear. Perdón Linares, se lo planteo de otra forma, ya no pareciera que el PJ fuera opositor al gobierno provincial como en algún momento lo fue. No, nosotros seguimos siendo opositores. ¿Ah, sí? No, el partido justicialista no tiene nada que ver con el gobierno provincial, después los dirigentes puedan tener un mejor diálogo, que me parece que está bien, me parece que hoy la provincia se sostuvo hasta el día de la fecha en los municipios, me parece bien que los municipios tengan un ida y vuelta y que trabajemos y que hagamos gestiones todos juntos, eso me parece que tiene que ser así, estoy convencido de que tenemos que tratar, ojalá el gobernador tendría una amplitud aún mayor para poder trabajar todos juntos para el bien de la provincia, pero después claramente el partido justicialista hoy no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Se lo planteo de otra forma, Linares, no pareciera que la fórmula del PJ vaya a tener un discurso opositor en la campaña de 2023, sino más de continuidad, hoy pareciera que el opositor número uno en la provincia es Nacho Torres. No, Nacho Torres es opositor, sin duda, es Nacho Torres o el que sea junto por el cambio, pero también claramente nuestro discurso, el discurso del partido justicialista en el cual yo presido, es claramente opositor a las medidas que hoy viene tomando el gobierno, nosotros lo decimos y lo dijimos permanentemente, esto después volvimos a insistir, no quiere decir que un intendente tenga una mejor relación o peor relación con un gobernador, me parece que eso no cambia, acá no se trata si vos te llevas bien o mal, sino se trata de qué cosa hace la provincia por su gente, me parece que claramente deja mucho que desear la actividad del gobernador y de su gobierno, fíjate vos la cantidad de ministros, la cantidad de situaciones que hemos pasado en estos años y te vas a dar cuenta del resultado. Carlos, es por lo que estás diciendo que se refiere a tu fuerte presencia en el día de ayer en el acto de Maderna, teniendo en cuenta la realidad que vive Trelew o el Madernismo con el gobierno provincial? No, yo primero voy a un acto en el cual soy invitado, en el cual agradezco que me hayan invitado, yo trabajo hoy en un puesto que me dio el pueblo de la provincia de ser senador nacional y trabajo con todos, absolutamente con todos los municipios que necesitan un acercamiento con el gobierno nacional y en eso lo hago permanentemente y sí, le pongo mucho, mucho hincapié a la problemática de la provincia del Chubut, porque claramente la problemática de la provincia del Chubut, perdón, de Trelew, no es culpa de un intendente porque... Sí, pero Linares, usted no fue como senador ayer a ese acto, no fue un acto institucional. No, fui como presidente del Partido Justicialista. Claro, bueno, por eso todo lo que usted está diciendo recién me parece que no aplica al día de ayer. No, no, vos, yo digo, ¿qué hago yo con los intendentes de todas las comunidades? Y si me convocan, ya sea como senador o me convocan a mí como presidente del Partido Justicialista, yo voy y vuelvo insistir a donde yo quiero ir, diciendo que nosotros tenemos una... Trelew tiene una problemática importante que viene arrastrada desde hace muchos años por economías, por políticas nacionales, desde donde se desmembró el parque industrial, la economía de Trelew cayó sobremanera, también por lo que pasó en la provincia tiene mucho que ver. Y nosotros tenemos una obligación desde una provincia, desde una ciudad que tiene casi 11 puntos de índice de desocupación, hoy claramente ese índice está cambiando gracias a Dios, pero tenemos que trabajar para darle solución al vecino de Trelew, más allá, si es o no, de nuestro partido político. ¿Crees que faltó un poco más de acompañamiento de parte de la dirigencia también, además de su figura como presidente del PJ? No, 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 porque me parece que es lo que hizo la militancia, porque ni siquiera, por lo que tengo entendido yo hasta donde yo sé, ni siquiera fue un acto de maderna, me parece que es un acto de la militancia que lo acompaña, mirando un poco el panorama político, diciéndole que nosotros también estamos acá, nosotros estamos vivos, nosotros queremos recuperar Trelew para los trelewenses, y me parece que hicieron un claro acto de demostración de eso, fue un acto, bueno, insistir, importante, mirá que yo he recorrido, he ido a actos, y el de ayer fue un acto importante. Carlos, le quería preguntar algo parecido a lo que le preguntó Gonzalo, pero desde otro lugar, usted lo habló, lo consultó, lo coordinó con alguien antes de ir, estoy pensando en Juan Pablo Luque, estoy pensando en Ricardo Sastre, estoy pensando en las vicepresidentas del partido, como Nancy González, Florencia Popayani, Adriana Casanova, vamos, no vamos, fue, no habló con nadie. No, ellos sabían todos que yo iba al acto, sí, 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 todos sabían que yo iba al acto, sí, sí, eso lo hablamos, cuando lo hablamos internamente entre nosotros, sabían que yo iba a partir de ahí, como lo hacemos habitualmente, y cada integrante del partido lo hace también, hoy este acto fue tal vez numeroso y tuvo otra trascendencia, pero si no, muchos los que componemos la mesa permanentemente tienen charlas y van a reuniones y actos de distintas personas. Le hago otra pregunta, le hablábamos con Gonzalo recién, una lectura tal vez de lo que plantea un poco el modernismo, y le pregunto si usted lo ve igual o no, nosotros vemos que el intendente le habla muy duro al gobernador porque se siente discriminado en la gestión, pero también vemos que le habla al dispositivo del PJ que está construyendo sus candidatos para el año que viene, hablo de Juan Pablo Luque, hablo de Ricardo Sastre, y hay como un doble planteo, uno sería, no se puede hacer política peronista sin Trelew, no se puede ganar una gobernación sin Trelew, y la otra sería el modernismo, no está dispuesto a que construyan un esquema desde Comodoro y desde Madrid hacia el interior y que inviten al final de esa fiesta, que sienten último a la mesa, al modernismo de Entrelew. Bueno, todo lo que me dijeron, si eso es lo que piensan ellos, en todo tienen razón, primero que claramente la provincia, el gobierno de la provincia no hizo absolutamente nada por Trelew, absolutamente nada. No hay una sola obra provincial hoy en Trelew que haya sido de la mano del gobierno de la provincia, claramente hubo un abandono por parte del gobierno de la provincia. Y segundo, me parece que Trelew, claramente una elección provincial no se puede ganar sin Trelew, como tampoco se podría ganar sin Madrid, tampoco se podría ganar sin Comodoro, sin Adatiri, sin Sarmiento, me parece que en eso Trelew es un caudal de votos importante, es un bastión importante del justicialismo que claramente lo tenemos que tener fortalecido. Y me parece, y esto también, yo tengo un lazo de relación más allá de la política con Juan Pablo, que nos conocemos y venimos compartiendo política de hace más de 11 años dentro del gobierno municipal, yo siempre lo digo, acá esto es con todos, acá no puede haber ninguno que se crea superior a otro, me parece que el diálogo, lo que se viene es esto, mucho diálogo, mucho estamos todos, mucho comprendernos entre nosotros y mucho trabajar para que la provincia de Chubut lo vaya bien, en eso me parece que no podemos discriminar a nadie, ni los que estamos hablando, ni la comarca, ni la cordillera, yo el otro día estuve también haciendo muchas gestiones para la zona de Esquel, me parece que todos tenemos que estar dentro de este barco porque, vuelvo a insistir, esto se soluciona con todos adentro. Carlos, lo llevo en esto que está nombrando de las relaciones, de haber trabajado con Juan Pablo más de 12 años dentro de un gobierno municipal, ¿cómo ve, según están manifestando desde Comodoro, que la continuidad de Juan Pablo Luque sea Germán Isafinger o Isa? Isa Fischer. Exacto, ¿cómo ves esa figura como la sucesión de Juan Pablo Luque? Habiendo estado conduciendo los destinos de la ciudad más importante de la provincia como Comodoro. Bueno, Germán es una persona que yo conozco muchísimo, Germán viene al municipio en mi gestión, cuando yo fui intendente, él fue en reemplazo de Turiñán, fue secretario de Hacienda, una persona brillante, brillante, que gracias a Dios, porque no estaba en la política, él nos vino a dar una mano como alguien técnico, que gracias a Dios, al transcurrir todos estos años se fue involucrando en política, y hoy está haciendo política y me parece que es muy bueno para la política. Pero también hay otros compañeros que tienen aspiraciones dentro del mismo gabinete, como Otan Macharamil, Maximiliano Sampaoli, hay varios compañeros, me parece que estaba dando también el nombre de Gustavo Fita, así que seguramente en este, a venir desde nombres y de gente que quiere militar y que es del mismo proyecto que lo venimos desarrollando desde el año 2011, seguramente saldrá el mejor candidato que nos asegure la continuidad del gobierno municipal. Hay que tener en cuenta que hay una figura que resurgió dentro de Comodoro desde la oposición que está midiendo bien y que puede, parecería que si el PJ no llega a buen puerto en esto que vos estás diciendo precisamente, de dialogar, de sacar a la mejor figura, pueden llegar a peligrar la continuidad. ¿Vos lo ves igual? Estoy hablando de Ana Clara Romero. No, yo lo vuelvo a insistir. Las elecciones, Ana Clara perdió las elecciones, perdió las elecciones cuando fue competencia de Juan Pablo Luque. No, ganó como diputado el año pasado. No, no, acá en Comodoro no. ¿Perdió? Perdió, perdió. Acá perdió en Comodoro. Con poquito. Perdió. Vos podés perder día cero o uno a cero sobre la hora, pero el resultado de... Perdió, perdió por seis puntos, por siete puntos acá adentro. Igualmente es una muy buena elección, pero igualmente son elecciones intermedias, no son elecciones a intendentes, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es cuando vos votás legislativo y otra cosa cuando vos votás... ¿Crees que es más la instalación mediática que lo real? Yo lo que digo, vuelvo a insistir, primero que hay que respetar el voto de la gente, ¿no? Pero segundo, la hoy diputada nacional no hizo absolutamente nada en dos años de que le tocó estar en el Consejo del Liberante, nada, absolutamente nada. Más allá de relatar lo que pasa el día a día de la ciudad, pero nada más que un relato y hoy tampoco no vemos ningún tipo de gestión a nivel nacional como diputado. O sea que después, esa es mi opinión y mi visión, no quiere decir que sea la absoluta, pero vuelvo a insistir, eso más allá de preocuparnos por el adversario, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros de tener el mejor gobierno municipal, que para mí el gobierno este es excelente, es un gobierno y una continuidad de gestiones donde hace que hoy Comodoro esté posicionado en uno de los mejores municipios de este país y esta continuidad de gestión, continuidad de obras, la continuidad de trabajo, me parece que eso la gente lo ve y que va a tener un fuerte acompañamiento en las elecciones del 2023. Carlos, ¿te crees que puede ser en este transcurso, en esta coyuntura política que vive el Partido Justicialista o parte del Frente de Todos, te ves como el garantista de la unidad? No, garantista, no sé, pero soy una persona que gracias a Dios toda mi vida, toda mi vida, yo milito desde muy chico, toda mi vida fui dialoguista, hoy tengo diálogo con absolutamente todo el sector del justicialismo y el sector gremial, hablo permanentemente con todos y tengo muy buen trato con todos, tanto con Gustavo, con Ricardo, con Adrián, con todos los intendentes del interior, bueno, con Juan Pablo en Comodoro de Arabia, me parece que yo puedo aportar desde haber sido ocho años entre viceintendente e intendente, puedo aportar como fui candidato a gobernador, me parece que ya a esta altura uno ya tiene que estar de otro lado de la política, que me parece que es esto, es tratar de acercar posiciones, entender que tenemos que estar todos juntos, yo gracias a Dios tengo mucho diálogo, tanto con Alberto como con Cristina, entonces todo esto pienso que nos puede dar un camino que lo transcurramos en estos tiempos de unidad, de trabajo, por eso es que yo me convocan a un acto, yo voy a un acto de Adrián, sabiendo lo que iban a decir el día después y todas las especulaciones que se iban a dar del día después, pero yo valoro a la militancia, valoro el trabajo, valoro que tenemos que posicionar a Trelew también como una de las ciudades más importantes de la provincia, y así lo voy a hacer en cada acto que haya en la provincia de Chubut. Carlos, justamente hablando del acto de Maderna le hago una más, porque me llamó mucho la atención y me llamó la atención cómo estructuró el relato en un punto el Intendente en relación a que planteó como el origen de todos sus males políticos el tema de la minería, cómo se posicionaron rechazos de la minería, lo mal que cayó eso en el gobierno provincial, y con sectores del PJ también como Madryn y Comodoro jugando a favor de eso con el gobernador, ahí pareciera que hubo un cortocircuito muy grande. La minería sin duda fue una grieta en la provincia, no solamente en el partido justicialista, sino en el partido en todos, gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, muchos en contra de la forma, vuelvo a insistir, hoy me parece que hay que escuchar a la gente, la gente dio un claro mensaje, después cada uno lo pueda evaluar, nosotros tanto con Adriana como que votó, nosotros acompañamos el voto y el que te habla, acompañó el voto de Adriana, Casanova, entonces nosotros no nos podemos hacer desentendidos, en ese punto puntualmente... ¿A pesar de haber estado hablando toda la campaña en contra? ¿Quién? ¿Cómo? A pesar de haber estado toda la campaña en contra, digo, del proyecto del gobierno... No, no te entiendo lo que me estás diciendo. Que el PJ habló en contra del proyecto de minería durante todo 2021, es esto. No, dentro del PJ siempre he estado destruyendo las dos vertientes, los que pensaban que la minería puede ser una herramienta de crecimiento y claramente otros que no expresan lo mismo. Eso es un debate interno, que se dio el justicialismo y que se lo tiene que seguir dando el justicialismo, también hay una charla a nivel nacional que también impulsaba la minería, como se impulsa en otras provincias del país, pero que claramente, bueno, uno tiene que aceptar la voluntad popular y me parece que la gente se expresó claramente. No comparto para nada la forma de destrucción en ese sentido, pero sí comparto el escuchar a la gente y que se haya vuelto a foja cero el tema de la minería en la provincia del Chul. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos enormemente que te hayas tomado tu tiempo para estos minutos dialogar de todo un poco, de la política, de lo que viene, y nuevamente, y te lo digo, espero que no sea la última vez que seas parte del resto de billutería. No, al contrario, siempre a disposición y bueno, gracias por tenernos en cuenta. Capaz alguna vez en el estudio, porque lo hemos visto en Coral tomando café, a veces, capaz se anda por Madrid. Tenés que venir al estudio. Cuando quieran voy, yo no, ahora, bueno, esta semana tengo bastantes gestiones en Buenos Aires, pero sí me gusta, me gusta mucho ese lugar que dijeron ustedes, me gusta mucho. Yo siempre digo, es tan bendecido, Madrid no es normal en el mundo poder desayunar a la mañana en un lugar tan bonito como ese, y la verdad que cada vez que voy a Madrid trato de estar ahí a la mañana. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias. Carlos Linares, senador nacional, presidente del Partido Justicia.